Este 12 de noviembre vamos a tener un evento llamado Tercera Ciclotravesía, costa de 50 kilómetros por los alrededores y veredas de nuestro municipio. Va a ser como siempre todos los eventos, hidratación, carro escoba, moto escoba, premios, rifas, y todos están refrigerios con cinco puntos de hidratación para que nadie pase sed en este calor tan ardiente de nuestro querido puerto de Río. Los interesados tienen plazo para inscribirse hasta el 11 de noviembre, sin embargo los que deseen adquirir el jersey o buzo personalizado tienen plazo solo hasta el 25 de octubre. Este evento tiene dos partes, porque va a estar acompañado de un jersey o buzo representativo de nuestro municipio. El de los hombres y de las mujeres va a ser azul y fucsia, respectivamente. La fecha límite es hasta el 25 de octubre para adquirir el jersey o buzo, porque hay que mandarlo a confeccionar y se necesitan días de anticipación para poderlo entregar con tiempo. Los que se inscriban sin el jersey o buzo tienen fecha límite hasta el 11 de noviembre. Roca Navarro, integrante del grupo Bike Cast, destaca su grupo. ¿Y qué es lo que más le gusta de este deporte extremo? Bike Cast significa cicla y de la referencia a gatos, pero es un estigma que nosotros tenemos por lo que nos gusta es la trocha, entonces nos gusta estar más que todo trochando y como en la trocha se encuentran muchas pendientes, muchos ascensos, entonces por eso es la referencia del gato. El grupo Bike Cast lleva dos años alrededor, un grupo de aficionados, un grupo que nació con la necesidad o al ver que en Puerto de Río no había espacios o actividades diferentes a lo que es el fútbol, entonces quisimos darle una alternativa nueva al municipio. Como todo deporte extremo, ese también genera algunos riesgos. Como todo, sí, pero igual de la manera que nosotros los practicamos, es una manera aficionada, una manera recreativa pues como para que la gente se anime y coja el amor por la bicicleta, que es la idea que llevamos. ¿Cómo les ha ido en los anteriores eventos que han realizado este tipo? La anterior participación de la gente ha sido excelente, en los dos han habido más de 250 personas, vienen gente de otras municipalidades, lo son de Puerto Nare, Puerto Triunfo, la gente de Doradal, hay gente que viene después de Medellín, perdón, posiblemente venga una gente de la Victoria Caldas, entonces los eventos han tenido una gran acogida.